¿Tienes por ahí un vídeo de cuando eras pequeño en una calidad que duele a la vista o alguna película de dibujos que prefieras no ver más por lo mal que se ve? Pues como para todo hay soluciones, hoy te quiero hablar de un programa que gracias a su inteligencia artificial es capaz de mejorar la calidad de nuestros vídeos con unos resultados increíbles. El programa se llama HitPow, mejorador de vídeo con inteligencia artificial, y la verdad que el resultado es brutal con las pruebas que he hecho. Antes de explicar cómo funciona el programa, quiero decirte que dejaré un enlace en la caja de descripción para que puedas descargarlo y ver toda la información que necesites. Bien, lo primero que haremos será dirigirnos a la página oficial para poder descargar la versión de prueba o en tal caso comprarla y ver las características que tiene. Como ya podemos ver en el primer plano, nos está indicando que con la inteligencia artificial podemos hacer una mejora en la calidad de los vídeos. Incluso podríamos aumentar la resolución hasta el 8K. Vemos que nos detecta de forma automática y podemos aplicar una mejora con un solo clic. Aquí si nos fijamos podemos ver el aumento, que podemos pasar de un formato por ejemplo de SD, que sería un 720 x 405, a un 4K. Si además de ampliar la resolución podemos mejorar la calidad de la misma imagen, notamos una mejoría increíble. Vemos que dispondría de tres grandes bloques de inteligencia artificial más un cuarto que han añadido hace poquito, en el que podemos aplicar cierto color a vídeos que sean pues en un color más grisáceo. El primer modelo, que se llama General Modelo de Control de Ruido, es el que utilizaremos con más frecuencia, ya que está más enfocado a los planos generales y en los que no se detalla nada en concreto. Aquí por ejemplo podemos ver a un personaje que está en un plano general y cómo podemos aplicar una mejora tanto en el fondo como en el personaje. El otro gran bloque sería el modelo animado, que esto nos sirve para poder mejorar la calidad en vídeos que contengan animaciones. Aquí por ejemplo podemos ver a Mickey con una calidad muy baja. En cambio si le vamos aplicando el efecto, vemos como el delineado queda mucho más definido. Y por último dispondríamos del modelo de retrato, está más enfocado a los primeros planos en los que se nos ve la cara. Aquí si vemos el efecto, vemos una gran mejoría en el cabello por ejemplo y en la cara de la chica. Para instalar la versión de prueba simplemente debemos de hacer clic en el botón, se nos descarga el ejecutable y simplemente tenemos que abrirlo. Le damos al botón de instalar y en menos de un minuto lo tenemos listo. Esperemos a que termine la instalación. Una vez que termina le damos a iniciar y se nos abre una primera ventana con una interfaz muy simple en la que ya se nos indica que arrastremos el vídeo o abramos el explorador de archivos para empezar a trabajar. Este sería el primer paso, escoger el vídeo que queremos tratar. Escogido esta escena de la serie de Office para que podamos ver el primer punto de la inteligencia artificial, si nos fijamos aquí en la parte derecha tendríamos los tres bloques que hemos hablado más este cuarto que es el de colorear, que ahora lo veremos. Entonces en el primero ya nos está indicando que esto nos va a reducir el ruido que pueda haber en el vídeo y al final es el que acabarás utilizando en gran parte de los vídeos. En este caso seleccionaremos la primera opción, escogeríamos la resolución a la que queremos exportar el vídeo, en este caso voy a escoger por ejemplo la de 2k, el formato en el que queremos descargar el vídeo y si queremos empezar ya le daríamos a exportar. Si por lo contrario queremos ver una vista previa antes de hacer la exportación le daríamos a efecto de vista previa y el programa trabaja para enseñarnos hasta 45 fotogramas de cómo se vería. La velocidad ya en el proceso de renderizado dependerá de tu ordenador. Bien, aquí ya en esta vista previa podemos ver la diferencia que habría entre el fichero original y el que vamos a modificar. En la parte izquierda vemos que todo está un poquito más borroso y en la parte derecha lo veremos mucho más definido y si lo hacemos ahora la exportación lo veremos ya en una resolución más amplia ya que este vídeo estaba en 720. Le damos al botón de salir de la vista previa y entonces si nos convence le damos al botón de exportar, nos pedirá una ruta y ahora simplemente nos queda esperar. Este sería el vídeo original. Ahora vemos el vídeo exportado en 2K con la mejora de la inteligencia artificial y ahora podemos ver la comparativa a la vez. Muy bien, vamos a probar el segundo, el modo animado. Vamos a ver qué tal queda mejorar vídeos que ya te lo indica en la propia descripción como anime o dibujos animados. Vamos allá. Lo mismo, en vez de utilizar este fragmento de la serie, vamos a darle a este botón de aquí y escogemos otro clip de vídeo. Vamos a probar con este fragmento corto de la serie Los Simpson. Vamos a la vista previa a ver qué nos muestra el programa ahora. Podemos a simple vista ver ya una mejora en las líneas del dibujo, entonces como no quiero esperar más tiempo para ver el previo, vamos a ir directamente a exportarlo. Como os he dicho, botón exportar y elegimos la ruta. Así sería el vídeo original. Ahora vamos a ver el vídeo mejorado y la comparativa de los dos. Vamos a probar otro, el modo de retrato. Vamos a ver aquí a la señora, a ver si mejora. Podemos ver una clara mejora, así que voy a pasar a exportarlo. Así sería el vídeo original. Ahora vamos a ver el vídeo mejorado y la comparativa de los dos. Y ahora vamos a ver el último módulo, el de dar el color a los vídeos que son en blanco y negro. En este caso también voy a utilizar unos dibujos animados para ver un poquito la diferencia, pero esto lo podéis hacer con cualquier tipo de vídeo que no tenga color. Elegimos el archivo y es esta escena de aquí. Pues vamos a seleccionar la opción de colorear. Vamos a ver qué nos muestra la vista previa y en un momento podemos ver el brutal cambio que ofrece el vídeo. O sea, parece magia. Como acaba de enlazar los tonos grises para aplicarle el color correspondiente. Como nos convence, vamos a exportarla. Y ahora dejar que haga su magia el programa. Así sería el vídeo original. Ahora vamos a ver el vídeo mejorado. Y la comparativa de los dos. Al final vemos que el resultado es increíble. ¿Cómo ha podido conseguir estos colores teniendo simplemente el vídeo la información en blanco y negro? La verdad que sorprende bastante. He ido trasteando en varias pruebas todas las opciones de inteligencia artificial que nos vienen en el programa. Y la verdad, tengo que decir que me ha sorprendido en todas. He probado en vídeos que tengo de hace muchos años grabados o simplemente vídeos más recientes que me han mandado por WhatsApp. Ya sabemos que al mandarlos por esta aplicación la calidad baja muchísimo y haciendo un montón de pruebas puedo asegurar que la aplicación funciona perfectamente. Ya si nos queremos atrever a agregarle vídeos en blanco y negro realmente antiguos, pues bueno, nos podemos llevar alguna que otra sorpresa. Positiva, claro. Por lo que te recomiendo esta aplicación al 100%. Espero que os haya gustado y hasta la próxima. Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales, programas gratuitos y muchos trucos más. Para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción. ¡Hasta pronto!